Hay jugadas que no se hacen en la cancha 1-1 el marcador Y Sebastián ha apostado todo por una victoria Sale un defensa Pero el delantero se lo saca de encima Con un quiebre Viene otro más Lo elude Sigue avanzando Señores, sale el arquero Lo engana Hace una jugada de fantasía Patea ¡Gol! Empieza el juego con esta promoción Hay jugadas que no se hacen en la cancha 1-1 el marcador Y Sebastián ha apostado todo por una victoria Sale un defensa Pero el delantero se lo saca de encima Con un quiebre Viene otro más Lo elude Sigue avanzando Señores, sale el arquero Lo engana Hace una jugada de fantasía Patea ¡Gol! Empieza el juego con esta promoción Hay jugadas que no se hacen en la cancha 1-1 el marcador Y Sebastián ha apostado todo por una victoria Sale un defensa Pero el delantero se lo saca de encima Con un quiebre Viene otro más Lo elude Sigue avanzando Señores Sale el arquero Lo engana Hace una jugada de fantasía Patea ¡Gol! Empieza el juego con esta promoción